Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Cocinando con Alice y otro martesito de receta. Vamos a preparar el día de hoy un filete de pescado al pesto. Van a ver que les va a encantar. Vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa receta de filete de pescado al pesto es un filetito de pescado. Yo en esta ocasión voy a hacer poquito porque la verdad no es mi hora de la comida, pero para que vean cómo se prepara. Depende para cuántas personas sea su familia o algo, ¿verdad? Ustedes le ponen más. Pero entonces vamos a utilizar el filete de pescado, el que sea de su preferencia. Pesto que ya lo venden así en frasquito, en cualquier mercado lo pueden conseguir. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de mantequilla, ajo picado, chile morrón, ya sea fresco o de lata, que yo tengo ahorita de latas y en tiritas. Y un chorrito de limón, sal y pimienta. Es lo único que vamos a utilizar. Ya tenemos nuestro sartén previamente caliente. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de mantequilla. Le agregamos un poquito de aceite de oliva, el ajo picadito. Ya está a selección de cada quien si les gusta con mucho, poquito. Y vamos a poner el filete. Vamos a poner esto. Aproximadamente dos cucharadas. Mientras al pescado le vamos a comenzar. Un poquito, nada más. Ya tenemos nuestros ingredientes aquí. Le agregamos el pescado. Lo pueden hacer con pescado, con camarón, con pollo, hasta con carne, la verdad. Con lo que a ustedes se les apetezca. Un poquito para que se corta bien por dentro. A mí me encanta la verdad, aparte de que como está rapidísimo, ya uno corriendo del trabajo y todo, y rápido está. Lo pueden acompañar con un arrocito blanco, unas verduras, una ensaladita. Ya casi está listo nuestro pescado, ahora sí le vamos a agregar unas gotitas de limón. Y lo tapamos. Y así es como quedó nuestro delicioso filete de pescado. La verdad queda exquisito. Yo lo acompañé con un arroz blanco, con verduras. Como les digo, ustedes lo pueden acompañar con puros vegetales, con ensalada, ya es la elección de cada quien. Espero que les haya gustado, que lo compartan, que me pongan like y se suscriban a mi canal. Nos vemos el próximo martes. Bye, gracias. Bye, gracias. Chao. Así es que es un idioma. Chao de una. Chao de una. Chao. 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 Chao de una.